Música En pleno festival de Caeso y Soca Monarch nos ha tenido un rato para hacernos por brindar un honor en el monarca con la Gana, lo cual es el festival aquí del año 2020 y 2023. A la noche, nos ha llegado aquí junto con nosotros, familiares de Black Diamond, y también tenemos representación de Galloway, y más claro, tenemos también Casper, donde cada uno ya pone lo cual está en un placar para poner el nombre de canciones que nos hagan con ellos. Y más claro, el nombre es que se inmortalizan en la muralla de fama en el Carnival Village. Más allá para bien, más allá para los artistas que están aquí, y más claro, la invitación para el pueblo de Jaruba, vosotros pasamos aquí y admiramos en nombre de tu monarca para nos acompañar con la creatividad del Carnaval de Jaruba. Cultura, vosotros tenemos que vivir. ¡Gracias!